Bien, continuamos aquí en el braserillo, estábamos hablando, no sé si hay algo más que añadir de esto, de las ofertas o los planteamientos de Fátima Bañez, la ministra, si no cambiamos de tema. Si queréis decir algo más. Es que en la publicidad ya hemos aprovechado, ya hemos rematado. Lo que está claro es que es un tema que interesa, o sea, que yo creo que es un tema de esos que los políticos lo lanzan y a veces dicen, bueno, pues no le interesa a nadie, yo creo que le interesa, muchos yo creo que lo miran con desconfianza, muchos lo miran diciendo, bueno, averigua esto cuando sale, cuando no lo hacen, pero yo creo que es un tema, sin duda, que vamos hacia él. Al ritmo que vayamos, ¿cómo se vaya a hacer? Pues lo iremos viendo y lo irán diciendo las circunstancias del país, pero yo creo que España que tiene cosas fantásticas y cosas buenísimas y tal, yo creo que tampoco tenemos que hacer un exceso, decir que nosotros somos distintos al resto del mundo mundial y que aquí hay cosas que se hacen en otros sitios que aquí no se pueden hacer. Yo creo que aquel eslogan de Fraga, de Spanish, diferente, está bien, pero tenemos que aprender de aquellos que hacen las cosas de forma diferente y no les va mal y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que dar pasos en ese sentido. Bueno, autovías de peaje o autopistas de peaje en este caso. Bien, pues parece ser que el ministro ha dicho que no va a quedar otra que nacionalizar las autovías que están en quiebra, que son unas cuantas, las radiales de Madrid, algunas AP que nosotros conocemos y que atraviesan Castilla-La Mancha porque tenemos muchas autovías y también de peaje aquí en Castilla-La Mancha. Bueno, en cualquier caso, como ustedes saben, fue una inversión que hicieron algunas empresas conocidas, una inversión, pero claro, están sometidas a lo que es una infraestructura de interés general, creo recordar, de tal forma que pueden acogerse ahora a una quiebra, digamos, una nacionalización, con lo cual dejarían de perder dinero, no recuperan la inversión, pero por lo menos dejan de perder dinero. Pero vamos, la broma, encima de la mesa son 5.000 millones de euros. Bueno, eso dice la patronal de las empresas que se quedaron con aquellas autopistas de peaje, autopistas que salieron durante bastantes años y que se fueron adjudicando. Primero, no se trata de que el gobierno voluntariamente se quiera quedar con las autopistas, es que se va a quedar sí o sí, porque son de ellos, es el titular de las vías. Entonces, instado a los procedimientos de concurso de acreedores que han instado todas esas sociedades, eso tiene un fin, que es la liquidación de esa sociedad. Y en el momento que se produzca la liquidación, quien se queda con la autopista es el Estado. Y el Estado, lógicamente, la va a querer tener abierta y la va a querer que los ciudadanos la utilicen. En la fórmula que yo creo que todavía queda mucho para ver cómo se va a hacer y cómo se va a decir. Se ha pedido una ampliación de plazo en los procedimientos judiciales que están abiertos y no se trata de que el gobierno diga, pues mira, vamos a salvarle el pellejo a tal empresa o a tal otra. No, no, es que son empresas que están en liquidación, porque están en un concurso de acreedores ya desde hace años, y que el final es ese. El final, si no vuelve una situación económica bollante, que empiecen a ir gente por las autopistas a punta pala, se van a terminar liquidando y en el momento de la liquidación esas autopistas automáticamente van a pasar del Estado y va a tener que utilizarlas y va a tener que establecer los mecanismos para explotarlas de una forma o de otra. Y tendrán costes y tendrán beneficios, sin duda. Si las explota en el modelo que está actualmente de peaje, pues tendrá unos beneficios. Y lo que hay que intentar es que esto nos cueste lo menos posible, lo que hay que intentar es hacerlo de la forma más eficiente posible y, por supuesto, hacerlo, como decía, que se use. Que no sea poner un candado en una autopista y cerrarla para siempre, porque sería una cosa ridícula después de la inversión hecha en nuestro país. Yo es que no tengo muy claro si ese dinero es el que nos va a corresponder pagar como responsables subsidiarios a los acreedores de las empresas en liquidación, es decir, porque la autovía es una concesión pública, entonces por eso nos tenemos que volver a quedar con ella. No es que nos vaya a costar 5.000 millones ponerlas en funcionamiento, porque con levantar las barreras no nos cuesta un duro. No, ahí están. Yo creo que eso es porque es la responsabilidad subsidiaria y al final yo no sé hasta qué punto, poco a poco, como pasan algunas empresas quebradas, poco a poco la hacienda pública y la justicia van buscando la responsabilidad económica, no ya de la empresa quebrada, sino de los accionistas mayoritarios y de los impulsores de esas empresas quebradas. Es decir, que esos 5.000 millones posiblemente con el paso del tiempo, aunque la justicia es lenta pero inexorable, se podrían ir recuperando. Yo creo que se planificaron mal porque si se hubieran planificado bien, hubieran funcionado como se esperaba de ellas. De hecho, esta mañana el ministro lo ha explicado y el presidente ha dicho que las autovías normales, las no de peaje, están exigiendo ya una ampliación. O sea, se hicieron para desahogar estas autovías de entrada a Madrid y están exigiendo ampliación de carriles porque las otras no funcionan. Y habrá que pensar mucho. Yo creo que, por ejemplo, habría que incentivar el uso, ¿cómo? Pues permitiendo una velocidad más amplia, permitiendo ir a 140, por ejemplo, lo cual hace que mucha gente podría optar por ir en unas vías más seguras de mayor velocidad y desatascando o, si no, tranquilamente levantando las barreras y que el beneficio social, por lo menos, sea una manera de resarcirnos del coste judicial que nos toca pagar. Eso sería otro debate y, además, es un debate que está en la calle, no, perdona, el de la velocidad. Porque, vamos, yo es que... 1.150 muertos en las carreteras de tráfico y no precisamente por exceso de velocidad. Es decir, ni... Y es que, por más que intentan someter la velocidad o someter algunas medidas en tráfico, nunca dan con la llave de evitar que haya accidentes de tráfico y yo creo que nunca se va a dar. Es decir, porque son errores humanos, fallos humanos... 100%, no, pero sin duda llevamos unos años en España de datos que se van mejorando y no precisamente por bajar la velocidad, no se ha mantenido estable durante tanto tiempo, sino, digo, creo que es un tema de educación. Por supuesto que a todo lo que más nos educa es una multa, porque eso educa a todo el mundo, pero sin duda es una idea que sin duda se ha hablado en alguna ocasión de ese tema. Pero lo que yo creo que sin duda es lo que no nos podemos permitir como país, es decir, bueno, echamos el candado a una autopista que ha costado 200, 300, 400 millones de euros y lo cerramos porque sí. Hay que saber que eso le ha costado, sí, a una empresa, sí a unas entidades financieras, pero sí al final a un país que tiene que aprovechar esas infraestructuras que sin duda no estuvieron bien planteadas porque... Pero que no lo vio nadie, porque lo vieron los gobiernos... El que lo vieron o no lo vieron, ahí es donde al final los ciudadanos tendrían derecho a saber a que se revisaran precisamente los informes técnicos, las previsiones, los estudios económicos, para ver si alguien ejerció bien su trabajo o cedió a los intereses de las empresas concesionarias que en aquella época pues mandaban mucho y bien en España y tenían mucha influencia. Pero querrían ganar dinero, ¿no? En la situación que están en España. Hay un ejemplo muy claro aquí en Toledo, es decir, la autopista de peaje que es el desierto del Sáhara, iba a decir, porque pasa un coche cada 10 horas, la AP41 creo que es, ¿no? Pero claro, es que esa carretera tenía que haber terminado en Ciudad Real. ¿En Córdoba? En Córdoba, exactamente. Para ser más exactos, tenía que haber llegado a Córdoba esa autopista de peaje. Claro, acabó donde acabó, es decir, en Moncejón, ¿no? Claro, pues allá, o un poco más allá, en Villaseca, ¿no? Villaluenga, no lo sé. Pero vamos, es decir, un desastre. Aquí volvemos otra vez a la oda del tema de la cultura, la cultura en España, la cultura del pelotazo, la cultura de la banca siempre gana y la cultura, pues, de los grandes poderes reales en España, que al final son esas grandes empresas. Esta no es una cuestión valería. A mí me parece importantísimo que 5.500 euros, que es lo que están calculando... Millones, perdón. Que están, si fuera eso... 5.500 euros. Bueno, millones. Que están poniendo esas empresas encima de la mesa es que lo vamos a quitar de la sanidad o lo vamos a tener que quitar de la educación o lo vamos a tener que quitar de tantos otros puntos que vamos a necesitar en España. Y me parece injustísimo. Y me parece injusto, además, porque aquí deberían de existir una serie de responsabilidades. Las primeras de los técnicos. O sea, los técnicos, se supone que son... están un escalón por encima de Dios. Muy bien. Ahora, con todas las consecuencias, ustedes, cuando son concesionarios de estas autovías, lo están haciendo conforme a unos informes, supuestamente, de números de vehículos, etcétera, etcétera. Yo ni soy técnica en esto ni lo quiero ser. Pero, hombre, lo que no puede ser es que, como no funciona bien, ahora socializamos el gasto. Pero, ¿esto qué es? O sea, ahora los justiprecios de todas las familias a las que le expropiaron por ese interés general de un vehículo, de 10.000 vehículos, ¿ese es el interés general? ¿Eso es lo que ahora tenemos nosotros que pagar? Esas expropiaciones a Mansalva que se hicieron, que además han terminado todas catastróficamente mal. Me parece, pues eso, la cultura del amiguismo, de este capitalismo de amiguismo, de chanchullero. Y de aquí no vamos a perder nunca. Y no os preocupéis, si las grandes empresas lo tienen muy claro. Les funciona estupendamente. Pues, efectivamente, es que yo creo que hay que hacer un poco de historia y recordar, bueno, primero, que son ocho autopistas. Casualmente, Castilla-Marcha tiene dos, la AP-41 y la AP-36. Ocho autopistas radiales que se diseñaron por el gobierno de Aznar, efectivamente, con la intención de mejorar la comunicación en Madrid. Y aquello, bueno, pues, fue una inauguración a lo grande en el año 2004, donde se presentaban, pues, como un antes y un después en la modernización y en la competitividad de España con este tema de las autopistas. En la foto, pues, estaban Aznar, estaban Álvarez Cazcos, estaban Esperanza Aguirre y Gallardón, que en su momento era el alcalde. Entonces, efectivamente, bueno, pues, la que de todas ellas ahora mismo, la que está un poco más activo es la señora Aguirre, a la que igual estaría muy bien pedirle explicaciones de aquellos informes y de, en su momento, bueno, si esta señora no está ocupada en hacer algún tipo de performance en las calles de Madrid o en la Gran Vía. Yo creo que, efectivamente, hay que decirle a la gente que no se equivoquen, que aquí lo que no se están rescatando carreteras, lo que se están de nuevo rescatando son grandes empresas privadas, que en su momento realizaron una inversión, yo diría, pues, suicida, porque ahí está, esos 5.500 millones, no 5.000, depende de quién lo valore, incluso si llegan a los 5.500 millones. El ministro esta mañana ha dicho que no llegará a esas cifras. Bueno, veremos. Igual luego con un poco de suerte las superamos, ¿no? Pues, bueno, pues una inversión... No nos quedan cortas. Es decir, porque en un concurso de acreedores al final decide el juez. Las empresas en quiebra dicen que esto es lo que corresponde, pero luego el juez es el que dice no. Hasta aquí, hasta aquí. Sí, efectivamente. Bueno, pues aquello fue, yo creo, una inversión suicida. Además, con la tranquilidad de estas empresas de que en un momento dado, si la cosa fuera mal, pues serían otros quienes pagarían los platos rotos y efectivamente, casualmente, en este país hay una socialización de las pérdidas, pero siempre hay una privatización de las ganancias. Y a mí, pues, lo que me gustaría resaltar también es que, por ejemplo, más que hicieran seguramente muchos autónomos y muchas pequeñas y medianas empresas, pues estas relaciones con el Estado, por así decirlo. Hacemos un negocio. Si me sale bien, pues oye, me forro. Y si me sale mal, pues no pasa nada. Que paguen los contribuyentes y que el Estado esté ahí respaldando y esas pérdidas se socialicen. Yo creo que además en una semana donde precisamente se ha anunciado un recorte de justo 5.500 millones y que parecía una utopía populista, ¿no?, invertir en sanidad, en educación, en servicios sociales, esos 5.500 millones, pues oye, volvemos a ver cómo se rescatan antes carreteras o en su momento bancos antes que a la ciudadanía. Es un tema preocupante. Es un tema preocupante. Además, hay una cosa que, perdón, es que te me moleste, respecto a las empresas, es que todavía el tema de la trama Gürtel, como es tan amplia y tiene tantos disparaderos, pero es que muchas de esas empresas están teñidas del tema de la trama Gürtel y no debemos olvidarlo. Entonces, yo creo que hay que también indagar en esa responsabilidad antes de que aquí la gente pueda salir de rositas con este asunto. No solo la trama Gürtel, sino que algunos de estos señores que llevan estas empresas, que hay que decir cuáles son, la gente tiene que saber cuáles son, y es ACS, donde está Florentino Pérez, que aparece en los papeles de Bárcenas. Tenemos Avertis, tenemos Acciona, tenemos Bankia, que hemos rescatado con el dinero público. Bueno, pues estas son las empresas concesionarias que están detrás del negocio de estas autopistas. Entonces, efectivamente, es un tema que yo creo que indigna, indigna a la gente, a mí personalmente me indigna, y creo que muchos de los que nos estén escuchando, pues también. Yo creo que el golpe es duro y es un buen momento también para caer un poco en la demagogia. Es decir, lo que tú tienes que asumir por orden judicial no es un rescate. El Estado promociona una serie de obras públicas, saca una concesión, fracasa la concesión, y el Estado asume la obra que creía necesaria y que podía haberla hecha el Estado por sus propios medios. Perfectamente. Vamos a hacer una autopista de peaje, no hacemos una concesión, y la hacemos. Y hubiera costado lo que hubiera costado, y no estaríamos pensando si se ha recuperado el dinero peseta a peseta o euro a euro. Yo creo que lo fácil es hablar de rescate, porque es lo que la gente entiende, pero creo que técnicamente no se debe hablar de rescate. Yo insisto en que se debe hablar de quién, qué técnicos. Los políticos están ahí, los políticos hacen carreteras, hacen obras públicas, inauguran, crean empleo, porque cuando se hicieron y se creaban empleo, a nadie le parecía mal que esto era lo que se esperaba, vías alternativas que desatascaran las vías tradicionales de acceso a Madrid. Si esos informes que han hecho los técnicos de la administración no coinciden con lo que se esperaba de ellos, es decir, estaban mal hechos y esas obras están mal planteadas, yo entiendo que alguien tiene que dar explicaciones, efectivamente, pero antes de empezar a decir, no, hay construcciones allí, por ejemplo, ¿cuál es el interés de una constructora en arruinarse? No, crean empresas concesionarias que contratan a las constructoras la construcción, ellos cobran la construcción de los bancos que han financiado y sus constructoras funcionan, y la empresa, la UTE, la empresa que se ha creado es la que ahora quiebra y desaparece, y es donde yo creo que Hacienda tiene medios, el Estado tiene medios para que esas empresas que han creado estas sociedades terminen... Precisamente por eso no somos demagógicos, o al menos yo no me considero demagógica en este aspecto, y no me considero demagógico porque sé efectivamente que es un juez el que va a determinar quién subsidiariamente tiene que responder, perfecto, hasta ahí lo entiendo, el problema está en que cuántas personas pueden acceder a esa... Perdón, personas jurídicas pueden acceder a esa concesión, no nos equivoquemos, obras PACO no, obras PACO no, y desde luego esas empresas que pueden entrar no están en ningún caso poniendo en riesgo su capital, no sé si me estoy explicando, o sea, aquí demagogias de verdad ninguna, respecto a esto ninguna, son empresas que se crean exclusivamente para sacar un beneficio, dentro de 25 años, si ellos lo tienen muy claro, para mis nietos no pasa nada, si la saga continúa, pero demagogia no, o sea, que se va a socializar, lo que tenía que haber sido que hubieran puesto ellos, porque no han puesto ellos más atención en esos informes técnicos que también disponen de los técnicos ellos suficientes, que hubieran corroborado... Esas empresas acceden a una concesión del Estado, es el Estado el responsable de que sus informes técnicos, de que sus previsiones... Porque así lo dice la ley de contratos, que blinda exactamente esos beneficios, por eso no me parece demagógico lo que estamos diciendo. Bueno, y porque yo creo que hay un mecanismo perverso que la gente tiene que conocer, y lo digo así, con todas las palabras, es un mecanismo perverso que es la responsabilidad patrimonial del Estado, que de alguna manera es un mecanismo que lo que establece, pues es casi una estafa legalizada, y que permite efectivamente lo que está señalando Pilar, que es que el Estado se compromete a, de alguna manera, indemnizar a los financiadores de una empresa concesionaria, en el caso... Bueno, me da igual, pues efectivamente... En ningún caso al Estado le va a costar un céntimo más de lo que cuesta la obra. En ningún caso le va a costar un céntimo más. O sea, en ningún caso el Estado va a cubrir, si eso ha costado 100, no le van a pagar 101. Le va a pagar lo que haya podido ganar y lo que cueste. O sea, que no nos va a costar más esa carretera, más de lo que se nos hubiese costado si lo hubiésemos hecho el Estado. Otra cosa es que si hubiésemos tenido dinero o no hubiésemos tenido dinero. Pero no se puede simplificar temas que son realmente complejos. Por eso es decir, empresas que se quieren hacer ricas y que no se han hecho ricas ni se van a hacer ricas con este tema. Porque, entre otras cosas, muchas de ellas, las participaciones de esas acciones las han vendido ya a empresas que son de capital riesgo y empresas buitre que les han pagado una cuarta parte, una quinta parte del valor de esas acciones. Por lo tanto, han hecho un negocio nefasto con esto. Y al Estado, en ningún caso, le va a costar un céntimo más de lo que le cueste hacer la carretera. Por tanto, es sin duda... Ya, pero es cierto que las constructoras que fomentan y que animan y que impulsan estas obras, esas sí van a cobrar. Sin duda. La que puso el asfalto, que son, en el fondo del secreto, es que no. No, pero fíjate, en esas... Yo pongo el asfalto, tú pones... Muchas, ahí sí que no tiene razón, muchas de las empresas que participan en esas UTEs y los que viven en este país, no sabemos cómo funciona el tema de las subcontratas. Sí, sí. O sea, muchas de las empresas ya no han cobrado. Ellos, sobre todo, saben cómo funciona. Ya lo han cobrado. O sea, muchas de las pequeñas empresas y las que no lo han cobrado, pues, se han arruinado. Pero, sin duda, estamos en un paso muy posterior y muy diferente al que estáis hablando. Pero estamos en el problema, es decir, según te voy a hablar a ti, la obra pública tendría que hacerla directamente el Estado. No, yo no digo que la tenga que hacer el Estado. El sistema de concesión es precisamente el que se lleva en Europa muchas veces para que el Estado, que no pueda afrontar una serie de obras importantes, crea una concesión, una explotación temporal, que al cabo en Cataluña están diciendo que la autovía esta ya tenía que haber vuelto al pueblo, y la prolongan, pero, quiero decir, el sistema en sí no es ni malo ni bueno. La perversión es no cuidar que se hagan bien las cosas. Y la perversión pasa... Y yo creo que eso es perseguible. Creo que eso es investigable y perseguible. En los tramos de los aves, ¿qué es lo que sucedía? Se abrían clicas y se cogía a una empresa. Ni la más alta ni la más baja. Perfecto. Y todo el mundo decía, oye, perfecto, vamos a hacer una obra que va a costar, yo qué sé, tres millones de euros. Casualmente, pasábamos Zaragoza y decíamos, para poder llegar hasta Barcelona, hacen falta otros tres. Pero, Leches, si la explicas, se abrieron. Si el trayecto era Madrid-Barcelona, ahora no vale que me digas que hay que hacer ampliación. Pues, Leches, hay que hacerla. O sea, no había ahí topógrafos, no había ahí... No sé si me estoy explicando. Estás definiendo lo que es la corrupción en España en las obras públicas. Y esto funciona un poco así. Y el 3% famoso... Claro, entonces vamos a ver, o sea... El 3% no me habían contado con ello. Y yo ahora mismo, en este momento, pues sinceramente, o sea, entre que esté abierta esa carretera y que en nuestros colegios no haya ni un solo barracón, o que el hospital de Toledo y Guadalajara se pongan en funcionamiento, ¿qué quieres que te diga? Que se pongan en funcionamiento los hospitales. Fijaos un caso de esa responsabilidad del Estado que sin duda tiene que las cosas hayan salido mal como este tema. La que más próxima nos toca, que antes hemos comentado, la P41. La P41 estaba diseñada, con mejor o peor criterio, para desdoblar la nacional de Andalucía. Y una comunicación hasta a Córdoba, desde Madrid, que pasaba por Toledo y por Ciudad Real. Pues bueno, a mitad de ese camino, se le ocurre al Ministerio del Fomento, que en vez de hacer eso, y ya hecha ahí en funcionamiento la P41, lo que hay que hacer es desdoblar de Espeña Perros. Y se hace una obra monumental y fastuosa, que da gusto ir a verla, porque es una cosa espectacular, en de Espeña Perros. O sea, en contra de tu diseño, para quitarle ese problema de Espeña Perros y evitar esa obra, en un paraje más complicado, como es de Espeña Perros, en todos los sentidos, tenías pensado hacer la otra. Y ya de repente paras de hacer la otra y amplias de Espeña Perros. Claro, cómo va a ir gente por la P41, si tú mismo le has hecho la competencia contra la carretera. Pero afortunadamente, porque sabes que Ciudad Real está parado por problemas ambientales, ahí no hay quien meta mano y eso puede estar paralizado. Pero es curioso que la ampliación de Espeña Perros tuviese una declaración de impacto ambiental positiva y dos kilómetros más para allá fuese negativa. Bueno, son cosas que pasan, pero que no dejen ser curiosos en lo que estábamos hablando. Que también hay una responsabilidad de los Estados en diseñar bien una obra. Pero ya digo, yo insisto en que es un tema que aquí se han vertido una serie de cosas que yo creo que son ajenas totalmente a ese tema. Al Estado y, por lo tanto, a los ciudadanos no le va a costar un céntimo más de lo que le hubiese costado hacerlo con dinero público, ni un céntimo más. Pero va a tener que ponerlos por sentencia judicial cuando podía haber esperado 25 años a que los dos se resarcieran de la inversión y no ponen un euro. En ningún caso no va a poner a tocateja con una sentencia judicial el día siguiente. O sea, los procedimientos son larguísimos, ya fijáis los años que llevan esto por delante y sin duda no va a ser mañana que usted aquí depositar los 200 o los 300, los 500 o los 600 millones de euros. Es un tema que además, como hemos hablado, puede tener un retorno porque si siguen siendo de peaje pues tendrán unos ingresos y se puede establecer. Esas obras están ahí, mejor o peor diseñadas. Tienen que prestar un servicio público y yo creo que lo que hay que buscar son soluciones a una situación que sin duda se ha encontrado por errores, pues seguramente. Pero sin duda nadie lo buscaba, ni creo que lo buscase el Estado que esto fuese así, ni creo que las empresas que se metieron y se embarcaron en ese tema lo buscasen. Por ejemplo, ya digo, en otros temas podremos discutir si ha habido beneficios, si no ha habido beneficios, pero en este tema yo creo que nadie discute que desde las grandes empresas multinacionales españolas de la construcción hasta las más pequeñas no han pasado estos años por bonanza económica ni por una situación fácil, sino todo lo contrario debido a inversiones nefastas como ha sido este tipo u otro. Ya, pero es que casualmente Paco siempre son las mismas grandes empresas las que efectivamente cuando han tenido beneficios esto ha ido estupendamente y cuando no, pues como decíamos, está el Estado detrás. Yo no sé cómo quedará este asunto, pero desde luego parece que todas las opciones que se abren pasan por un desembolso del Estado, un desembolso económico del Estado. Que sea más, que sea menos, es un desembolso del Estado que efectivamente se está dejando de invertir en cuestiones importantes como son la educación, la sanidad, que creo que en estos momentos hace mucha más falta. Incluso hay gente que ha propuesto... Tenemos que ir a publicidad, me avisan, volvemos dentro de unos instantes, será enseguida. Ahora volvemos, aquí en el Brasserio, hasta ahora.